No pasa nada, mira la palmera que chica Feliz cumpleaños Harry, pasatela muy bien en tu día Harry Potter Es un mago, cumpleaños, treinta y tantos Feliz cumpleaños Harry Eso decía el pastel de Hagrid Feliz cumpleaños Harry Eso decía el pastel de Hagrid Antes de que lo aplastara con el trasero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Un especial Harry. Pásala bien.